Muy buenas a todos gente, ¿cómo estamos? Volvemos a estar aquí en Final Fantasy IX para completar el reto de la Excalibur II. Vamos a entrar otra vez en el castillo de Ibsen para rescatar a Amaran. Esta vez sí, que no tenemos que tener ningún encuentro, al menos para salir. Como veis hay un cofre ahí. Vamos a ver, no sé si tenemos que bajar... Sí tenemos que bajar, vale, perfecto. Ya ha vuelto. Nos informan de que Amaran aún no ha salido y tenemos que entrar al sitio este con Gitán solo. Vale, lo que vamos a hacer será ponerle a Gitán este Orichalcum que acabamos de robar, vale. Gitán se va a apagar otra vez. Vamos a ponerle este Orichalcum que nos enseña rayos X. Habilidad inútil en esta partida. Vale, entonces usaremos la trampilla. Hacemos el tesoro ya que estamos. Rezo de niña, no tengo ni idea de lo que hace. Vamos a ver... Amaran... Amaran tíííto. Qué pasó? Amaran... Amaran tíííto. Vale, entonces ahora con Amaran en el grupo tenemos que salir sin ningún combate. Vale, vamos a ver lo que tiene Amaran, porque aquí están las gotas de plumas, cabrón. Garra de Mitrilo es lo que tenemos. Vale, pensaba que le había robado la garra de Mitrilo al tonto ese y era un elixir lo que le robé. Vale, pues vámonos para afuera. Vale, perfecto. Vale, entonces ahora nos explicarán qué es lo que hemos descubierto en el castillo, que es que había cuatro espejos, que cada uno pertenece a un templo. Nos explica las frases que tenía cada espejo y nos muestran el mapa donde está cada templo. Entonces, primero tendremos que ir al azul, que es el templo del agua, luego al rojo, que es el templo del fuego, luego al verde, que es el templo del viento, y por último al marrón, que es el templo de la tierra, ¿vale? Se quedarán primero Daga y Eiko en el templo, ¿vale? Y luego a Marant y Freija, seguidos de Steiner y Vivi y de Gitani Kina. Nosotros tenemos a Gitani Kina y tenemos que derrotar a un boss, ¿vale? Entonces se aconseja, bueno, yo aconsejo, que aquí metamos a Vivi, a Steiner y a Kina, puesto que son los últimos en abandonar el nido, por así decirlo. Y, pues, no tendremos que cambiar miembros tantas veces, ¿vale? Vale, entonces Eiko quiere ir con Daga porque quiere hablar de mujer a mujer, pero bueno, eso ya es la historia y ahora mismo no es eso lo que nos interesa, ¿vale? Ahora que nos hemos deshecho de sincordio, podremos hablar de mujer a mujer. Vale, ahora tocan Freija y Amaran. Si no me equivoco, nos deja en dirección al templo, ¿vale? Si no nos deja en dirección al templo, ya corregiría yo la dirección. Realmente se nos ha desviado un poquito la dirección. Creo que está aquí. ¡Eh! Que le da la redonda. Esta Steiner y Kina me da miedo solo de pensarlo. Pero la verdad es que a mí también, no es que crea que hagan muy buena pareja. Bueno, entonces, cogeremos el continente olvidado. Y iremos al templo del viento, que no recuerdo bien bien dónde estaba. Pero sí que espero encontrarlo pronto. Míralo, aquí está el cabrón. ¡Hala! Pero si solo es una suave brisa. A ver... ¡Hostia! ¡Eh! Vale, entonces ahora nos toca ir con Kina a tomar por saco, ¿vale? Tenemos que ir cerca de donde estaba el escondrijo de Kuja. Así que nos dirigiremos hacia allí. Y atención, si vais seguros de vosotros mismos, no guardéis la partida. Si veis que no vais seguros de vosotros mismos, guardad. El tema es que le he dejado el anillo de coral a... Creo que era Daga. Y ese anillo de coral me hubiese ido bastante bien. Pero con tener defensa contra tierra, creo que vamos sobrados. Vale, entramos al templo de la tierra. Y vamos a equipar a estos dos. ¿Vale? A Yitan le tenemos que poner... Atacar con PM y mata demonios. Pero creo que mata demonios no tengo nada. Así que lo que vamos a hacer será... Quitarle arte de ladrón, anticonfusión, ponerle antiveneno. Ponerle mata pájaros. Y ponerle come hombres. Lo que voy a hacer también será quitarle el hobbizor. Y le voy a poner autorrevitalia. O sea, aquellas cosas de... Y también voy a ponerle el brazal que tenía B.B. A ver si tengo algo que me dé algo de esto mismo. Brazal de la tierra. Vale, pues creo que ya vamos bien. Porque Kina la idea es que tenga un punto de vida. Así que... Vamos para allá. Aquí Kina, recordad que le hemos puesto antes el manto de la tierra. O sea, ahora... Vamos a poner este espejo Vamos a poner este espejo Vamos a poner Autolázaro a Gitán, puesto que ella tiene el anillo de vida Y podría haber puesto Torevita a Kina, para así no absorber el remoto Pero nos conviene más tener conjuro, creo Vale, entonces, vamos contra este bicho No sé qué nos hará lo primero, porque seguro que atacará el primero Electro más más, ni gracia me hace Kina Perfecto 3000, no ha sido poco de lo que esperaba Tenemos que haberle puesto Matademonios antes Sube coño Ah coño, que estaba abajo O sea, Fulgente Y si Kina sobrevive esta ronda hemos ganado Porque al bicho este nos lo podemos comer Bueno, si le damos, claro También puede fallar el Gitán Terremoto, me cago en tu estampa Ah no, coño Ya va bien No has podido robar nada Que bien, pues podía haber atacado para asegurar Vale Pues adiós No ha ido mal la batalla, la verdad Hemos aprendido cosas Hemos obtenido una ala de Fénix Así que dejamos el espejo Y nos largamos a por los demás Y luego pues nos meteremos en terra directamente Vale Vale Vale, entonces elegimos al grupo de acción. Da igual, tenemos que llevar a Steiner para enseñarle esa habilidad acometida, porque en el cuarto CD nos irá demasiado bien. Vale, lo que haremos será ir a la Isla de los Resplandores. Nos dirigiremos directamente sin pensarlo. Vamos adelante. Hola, si flota. Hola. 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 Vamos adelante. Vale, hemos llegado a Terra. música preciosa y aparece este extraño sujeto que bueno, que ya lo vimos al principio de este CD que era Garland vale, entonces pondremos estos mismos y así no hacemos cambios y nos vamos hacia adentro acabamos de entrar en Terra por fin, ya nos aproximamos al final de este tercer CD ven aquí no huyas gata ahí pasó el cofre en serio no me salen nunca bichos en este sitio tiene que salir ahora ¿sabes? eso es porque no he cogido el cofre si hubiese cogido el cofre seguro que y encima dos anda que te peten y tan que le toca a ti espejo 373 guilds se empieza a picar eso esperen lo que se lo hizo no me salen se me salen no me salen no me salen la presa es que no lo subimos no me salen Mierda, no hemos puesto sal de coral con Stainer Vamos a probar Ese ardor Y como no afecta Bio Tiene suerte Gitana además tiene antiveneno Ah, también tiene otro revital Ya no me acordaba Ah, entonces lo que vamos a hacer será ponerle ese sable de coral Para que aprenda de una vez por todas la habilidad cometida antes de que se me olvide Ah, que ni siquiera he andado y ha entrado aquí, ¿sabes? Stainer Sable de coral Y que te apuestas que ahora se va para atrás Ah, pues no T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Eh... No sabes nada Baja ¿FT-t-t-t-t? ¿Que dices? Vamos, va. Puede ser. Ah, esto de los combatillos ya está, 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 está. Hostia, este bicho nos conviene salir por patas. Adiós, pringados. Lo sé, me dejo muchos cofres, es lo que hay. En este reto. No, no, no. No, no, no. Aquí aparece el barco Invencible, por primera vez así en escena, en plan chulo. Y se quedan... Oh, qué bonito. Hostia, el ojo. Ni que fuera Sauron, tío. Es que no me jodas, va a ser puto Sauron. Ese ojo. No, 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 no. Lo sé, lo que hice siguiente mismo, tío, no... No. Quisito... Hay la leche Que todo tiene cola Si no me equivoco Aquí había un objeto Aretes de ángel Esto nos da autorrevital Y si nos metemos aquí Podremos poner a descansar la daga Gracias por ver el video Vale, entonces Nos dice que vayamos a buscarla Al sótano Vale, entonces Vamos a buscarla al sótano A hablar con ella Aquí Vamos a buscarla Me parece que tenía que haber ido al Moguri con Jitán Porque me parece que sin Jitán No podemos Acceder a ese Moguri Porque mi idea era guardar la partida aquí Y seguir En otro episodio Pero me parece Que acabamos de perder al Moguri Con Con esto Ah, pues no Hemos tenido suerte Pion Vamos Vale, entonces Guardaremos la partida Y miraremos Que objeto hay En el Cofre ese Y que objetos Nos vende este Momias Vale Vale, entonces Vamos a ver Vamos a ver La Mogutienda ¿Qué tienes? Dos dagas Matamagos Dagas de Mitrilo Gladius Kukri Orichalcum Defensor Mmm, defensor Interesante espada Hostia La danza sagrada Oh, esta sí que me interesa Esta sí que me interesa Porque los caos Son casi todos débiles Al elemento sacro Mirad lo que valía El Orichalcum Si no le llegamos a robar Madre mía Vengadora Es que es todo Carísimo Es todo carísimo Anula el elemento aire De estas también Nos interesaría Tener alguna Cuando digo alguna Digo tres Porque solo tenemos una cinta Y Hostia Steiner y Freyhan Obtienen este Con lo cual Solo necesitamos dos Anula el elemento rayo Este se lo tendríamos que Poner aquí No, a Steiner Uno de los dos Reduce el elemento frío Reduce sombra Anula frío Pero es que es todo Demasiado caro Es todo demasiado caro Es que por necesitar Por necesitar Necesitar Necesitaríamos Un gorro frigio Para Para Kina Para El siguiente capítulo Que bueno Que no es que sea Súper necesario Porque podemos tener suerte Y que no nos haga Este Electro más más ¿Vale? Necesitaríamos Este Esta corona de Juno Para El elemento aire Ya que de aquí en adelante Hay por lo menos Dos bichos Que nos hacen Elemento aire Que esta corona de Juno Pues nos iría la verdad Bastante bien Además Bibi Ya cuenta con su palo octogonal Con lo cual No nos No lo necesitaríamos ¿Vale? Y alguno de los demás Puede tener la cinta ¿Vale? Con lo cual Solo tendríamos que comprar Dos coronas de Juno Si queremos estar Inmunizados a ello ¿Vale? De todas maneras No hay dinero Y prefiero un arma ¿Vale? Porque por ejemplo La lanza sagrada Leach Le puede llegar a quitar Una salvajada De todas maneras No se si quedarme con la vengadora De Amaran Porque Tiene 70 de poder ¿Vale? Y este 70 de poder Nos puede llegar a venir Muy bien Además tiene Efecto adicional Golpe mortal ¿Vale? Podemos liquidar A un golpe O sea Podemos liquidar A un bicho de un golpe ¿Vale? El defensor tampoco estaría Nada mal ¿Vale? Es más Voy a comprarlo Para ver Qué es lo que hace O sea A Steiner Steiner Hostia Ahora se lo podemos coger A Kina A Bibi Y a Vale No podemos mirar lo que hace Qué rabia Es igual A ver qué tiene esto Aro al lado Vale Cogeremos este aro al lado Y contando Estos 9.340 del defensor Tenemos 6.000 guiles ¿Vale? 6.000 guiles Y ya Se podría decir Que podemos empezar A vender Todo lo que No nos Es necesario ¿Vale? Epa Aro al lado Por ejemplo Son 3.000 Esa No es ardiente Ni de coña ¿Vale? Guardadlo Aliento de ángel Quizá Bueno Pero eso ya lo iremos viendo En el siguiente episodio O sea Mi idea Haré una prueba Y mi idea es Poder comprar El defensor La lanza sagrada Y la vengadora ¿Vale? Pero no sé cómo voy a juntar Tanto dinero En muy poco tiempo También me gustaría Comprar alguna corona De Juno Y ya está Creo que no Es necesario más Vale Entonces No sé qué lleva Eiko La verdad De equipamiento Vaya mierda Es que no tienes nada Es que no tienes nada Bueno Menos mal que a Eiko No la usamos De todas maneras Se voy a quitar El equipamiento que tiene Porque a Eiko No la vamos a usar Bueno Da igual Si se lo quito O no Porque No voy a guardar Después de tanto rato Vale Vamos a mirar el tiempo Que tenemos que llegar A Brambal ¿Vale? 10 horas 32 ¿Vale? Si ya nos lo dice Tenemos que comprar El defensor El 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 Avenger Que es la vengadora La Holylands Que es la lanza sagrada Y bueno Las varias cosas Que necesitemos ¿Vale? Entonces vamos a ver Nuestro tiempo Es curioso Porque me pone a Maran Como Salamander Y es un WTF Vale Hemos llegado Con 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 24 minutos De más Creo Más o menos O 23 Por los segundos ¿Vale? Entonces Seguiremos En el siguiente episodio Con el Pandemonium Y todo eso ¿Vale? Y bueno Pues como siempre Espero que os haya gustado Que os haya servido la ayuda Y nos vemos en el siguiente episodio De Final Fantasy IX Hasta la próxima Un abrazo